Queridos paisanos, les saluda su presidente, hijos de este pueblo, la tuya. Por otra parte, les prometo construirles puentes, muchos puentes. También se los prometo, les prometo crédito para que siembren sus tierras, para que siembren su maíz, su tomate, su cebolla, su chile. Agárrenme confianza, se los prometo. Oiga señor mandatario, le hablo en nombre de la gente, los que le dimos el voto, pa' que fuera presidente. A ver si no se le olvida, lo que tanto nos promete. El pueblo ya está cansado, de cooperar con el voto. Hay muchos que se enriquecen, a costillas de nosotros. Les cuento que no se acaba, salen unos y entran otros. No es que me ande revelando, protestar está de moda. Aunque la verdad no peca, pero si les incomoda. Si no les gusta cantada, también se las chiflo todas. Para ser buen presidente, hay que torear la pobreza. El que no conoce el hambre, muy poquito le interesa. El problema de los pobres, solo busca la riqueza. Ya cuando llegan al puesto, luego tiran el sablazo. El becerrito da topes, para mamarse la leche. Y otros nitos desocupan, y están mamando billetes. No es justo tanta injusticia, que se le hace a nuestra gente. De tanto escuchar los cuentos, ya está cansada la gente. Basta de tantas promesas. Oiga señor presidente, póngase en nuestro pellejo. Viera que gancho se siente. Ay me disculpan señores, yo ya tiré la pedrada. Ay se agachan, si es que pueden, pa' evitar descalabradas. Si me escuchan, allá arriba, no las chiflen, que es cantada. Música 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 Música